El próximo lanzamiento del iPhone 6 desata pasiones en Tokio. En el país del sol naciente, el nuevo smartphone de Apple sale a la venta el próximo 19 de septiembre, pero eso no impide que algunos fanáticos ya hagan cola para ser los primeros en conseguir el nuevo modelo. Son geniales e inteligentes, explica este hombre que ya lleva varios días acampando frente a la tienda de Apple en Tokio y destaca la calidad de la marca frente a otros teléfonos. Mientras que este joven tailandés viajó especialmente a Japón porque no está dispuesto a esperar los dos meses que tardará en llegar a su país el nuevo prototipo, del que todavía no se conoce el precio. En 2013, Apple fue la empresa de telefonía móvil mejor posicionada en Japón, según apunta un estudio publicado por el diario Asahi, en el que también se da a conocer que solo el año pasado se vendieron en ese país 14,4 millones de unidades de sus teléfonos inteligentes.